Sony busca competir contra el Game Pass de Microsoft. Microsoft anuncia beneficios a suscriptores de Game Pass y se cancela el E3 para este año. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la semana que termina este 1 de abril de 2022. Fuentes de Bloomberg dicen que Apple, Meta y probablemente Snap proporcionaron datos de clientes a personas que se hacían pasar por fuerzas de la ley a mediados de 2021, incluyendo direcciones, números de teléfono y direcciones IP. Por lo general, las instituciones legales deben de presentar una orden judicial o una citación para poder acceder a estos datos, pero en caso de daños inminentes, las autoridades pueden presentar solicitudes de datos de emergencia sin contar con aprobación por parte de un organismo judicial. El investigador de temas de seguridad, Brian Krebs, comentó que sería extremadamente difícil para las plataformas el determinar si estas solicitudes son legítimas en caso de que un actor malicioso haya obtenido acceso a una cuenta de correo electrónico de un miembro de un organismo judicial y desde ahí haya enviado la solicitud de datos. En Inglaterra, el Sistema de Regulación de Transporte Público, Transport of London, otorgó a Uber una licencia de 30 meses para operar vehículos privados dentro de la ciudad. El organismo negó previamente este tipo de licencias a Uber en noviembre de 2019, pero un juez confirmó una apelación en septiembre de 2020 y le otorgó una licencia con 18 meses de vigencia. La Corte Suprema del país dictaminó que los conductores de Uber deben ser tratados como trabajadores para la empresa en febrero de 2021. En los Países Bajos, las multas a Apple sobre la manera en que hace la gestión de pagos en aplicaciones de citas han alcanzado los 50 millones de euros. Esto después de que la Autoridad de Consumidores y Mercados emitiera una décima sanción semanal consecutiva de 5 millones de euros por incumplimiento recurrente. El regulador dijo que la última propuesta modificada de Apple debería resultar en condiciones definitivas para los proveedores de aplicaciones de citas. ¿Cómo reaccionó Apple a estas multas millonarias? Bueno, publicó nuevos lineamientos en su App Store para tratar de resolver este conflicto con los reguladores holandeses. Apple permitirá sistemas de pago de terceros para aplicaciones de citas, cobrará una comisión del 27%, pero no requerirá que los desarrolladores suban un binario distinto para aplicaciones que usen diferentes sistemas de pagos. El regulador presentará esta política a los participantes del mercado para ser consultados. Sony reveló su plan de tres niveles para competir con el Game Pass de Microsoft anteriormente conocido con el nombre clave de Spartacus. Previamente, el servicio de PlayStation Plus costaba $9.99 dólares al mes o $59.99 dólares al año, y te ofrecía la opción de jugar en línea y una sección de juegos para el PS4 y el PS5 cada mes que se podían agregar a tu biblioteca de manera gratuita y estarían disponibles mientras mantuvieras la suscripción. El nuevo nivel más económico, PlayStation Essentials, continúa con estos beneficios al mismo precio y las personas que ya estén suscritas pasarán a este nivel sin pagar más. El nivel intermedio de PlayStation Plus Extra incluye todos estos beneficios y un catálogo descargable de hasta 400 juegos para el PS4 y el PS5, con un costo de $14.99 dólares al mes o $99.99 dólares al año. El nivel supremo de PlayStation Plus Premium incluye todas estas ventajas, agrega 340 juegos adicionales, incluyendo algunos del PS3 en la nube, juegos clásicos de OG PlayStation, PS2 y PSP en regiones donde el PS Now está disponible, y los juegos del catálogo del PS4 y PS5 pueden jugarse en streaming en lugar de descargarse y además tendrás un pollo rostizado. Además, se incluyen pruebas de juego por tiempo limitado y streaming a PC por $17 dólares al mes y $119.99 dólares anuales. Su lanzamiento será en junio en el mercado asiático, seguido por Europa y América del Norte. Por cierto, lo del pollo rostizado puede o no estar incluido probablemente porque, bueno, creo que más bien lo mencioné porque tengo un poco de hambre. En la otra esquina, fuentes de Windows Central dicen que Microsoft planea lanzar un plan familiar de Xbox Game Pass a finales de año. Este permitirá el acceso a la red de 5 jugadores para los juegos de la biblioteca de Game Pass y los jugadores ubicados en el mismo país podrán jugar juntos con una sola suscripción. Samsung anunció que proporcionará piezas, herramientas y guías de reparación para dispositivos a sus clientes como parte de un acuerdo con iFixit. Durante el verano, la compañía pondrá a disposición de los usuarios piezas para los teléfonos Galaxy S20 y S21, así como para el Galaxy Tab S7 Plus. Samsung dijo que ampliará la gama de productos disponibles con el paso del tiempo. Fuentes del Wall Street Journal dicen que la administración del ciberespacio de China empezó a elaborar nuevos lineamientos para la industria de live streaming en ese país. Esto tentativamente limitará el gasto monetario diario en propinas digitales y limitará la cantidad que los streamers pueden recibir por parte de sus seguidores. De acuerdo con datos del Centro de Información de la Red de Internet del país, cerca del 70% de los usuarios de Internet chinos son espectadores de servicios de transmisión en vivo. Google anunció que los desarrolladores ya pueden hacer pruebas con su tecnología de Privacy Sandbox en la versión Canary de Chrome, incluyendo las secciones de temas, Fletch y reportes de atribución de APIs. Los temas permiten la orientación de anuncios basados en interés a través del seguimiento de la actividad hecha con el navegador. Fletch permite crear audiencias personalizadas para anunciantes sin hacer un seguimiento individual. Microsoft incorporará una manera más sencilla de cambiar tu navegador predeterminado en Windows 11. Inicialmente, esta versión del sistema no contaba con una opción para cambiar los navegadores predeterminados con un clic, algo que estaba presente en Windows 10. Con su última actualización de Windows 11, los usuarios ahora pueden ir a la sección de aplicaciones predeterminadas, elegir el navegador preferido y después predeterminarlo. Microsoft dice que planea anunciar cambios más importantes en Windows 11 para optimizar el trabajo híbrido en un evento el próximo 5 de abril. La Asociación de Software de Entretenimiento confirmó la cancelación de todo lo planeado para el E3 este 2022. Esto viene después de que la asociación canceló los planes para un espectáculo en persona en Los Ángeles, pero había planeado un evento virtual a la par. La asociación dijo que el E3 regresará para el verano de 2023. Disney contrató a Jeremy Doig como el jefe de la oficina de tecnología para la división de streaming de la compañía. Doug trabajó 18 años en Chrome, en donde ayudó al desarrollo de tecnologías de video en línea para YouTube y Google Chrome, y estuvo envuelto en la adquisición de Green Parrot Pictures para la mejora de la calidad del procesamiento de video. Para una discusión a fondo de los temas discutidos en esta semana, recuerda que tenemos episodios diarios donde, además de las noticias, tenemos un poco de comentario y de discusión. O también puedes visitar nuestro sitio hermano en DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste valiosa la información en este episodio, recuerda que puedes dejármelo saber dejando una calificación de preferencia positiva en Apple Podcasts o en Spotify. Gracias por tu atención, nos estaremos escuchando la próxima semana y que tengas un fantástico fin de semana.